Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique fueron detenidos este lunes en Guatemala. La detención se dio tras una solicitud de extradición de Estados Unidos, donde son requeridos por un caso de presunta conspiración de lavado de dinero. La policía de Guatemala informó que la captura se dio en horas del mediodía en el aeropuerto La Aurora, cuando disponían a abordar un vuelo. En un comunicado de la familia Martinelli Linares señaló que se espera que la situación jurídica de los hermanos Martinelli sea resuelta para que continúe su proceso de retorno a Panamá.